Seguramente muchos tenemos el recuerdo del sonido particular de la operación Daisy, estrategia de evacuación que estaba diseñada con el objetivo de garantizar la seguridad de los escolares ante fenómenos naturales como maremotos, terremotos y erupciones volcánicas. Sin embargo, esta es solo una de las herramientas de prevención de riesgo que se aplican en los establecimientos educacionales. Es por esto que, como todos los años, en la última semana de mayo, el Ministerio de Educación realizó el lanzamiento del hito Semana de la Seguridad Escolar y Parvularia, estrategia que está orientada en apoyar a los establecimientos educacionales en la prevención de todo tipo de riesgos. Las comunidades educativas deben reflexionar, revisar sus PISES para poder resguardar el bienestar de la comunidad educativa. Los PISES contienen formas de evacuación del establecimiento de acuerdo a las necesidades emergentes de seguridad escolar. Cómo nosotros podemos generar, quizás, no solamente una evacuación, sino que cuando mejor algún compañero de curso, algún estudiante por alguna condición, sufre una crece epiléptica, cómo el establecimiento, cómo el curso asume la responsabilidad de cuidado de esa persona. Este plan considera cuatro líneas de acción y participan en su diseño los alumnos, docentes, apoderados, equipos multidisciplinarios y todos quienes forman parte de la comunidad, quienes elaboran un plan de seguridad de acuerdo a las particularidades y puntos de riesgo de cada establecimiento. Todos los distintos ámbitos que confluyen en el colegio puedan, entre todos, construir esta planificación y que, como muy bien señalaba la Ceremi, tiene la particularidad también de ser pertinente a la realidad de cada uno. No solamente las situaciones que pueden afectar al interior del establecimiento educacional, sino también algunas otras situaciones ambientales. Por ejemplo, las evacuaciones en caso de sismo y tsunami en la zona costera son parte del Plan Integral de Seguridad Escolar. También en las zonas que están afectadas, por ejemplo, por actividad volcánica, etc. Es decir, acá no solamente se incorpora la variable de sismo, de incendio, que es lo más común, sino también estas otras situaciones ambientales que también pueden poner en peligro la seguridad de los niños. Los estudiantes tienen un objetivo, que es el estudio de lo que son fenómenos naturales y allí ellos contextualizan a la escuela y hacemos también lo que son todo el trabajo de las medidas preventivas, recordándolas, hacemos los simulacros cuando hay que hacerlo. Esto conlleva que el colegio vaya viendo variables o riesgos que los niños puedan tener con anterioridad. No como decían anteriormente, la operación Daisy, que finalmente no evacuaban. Hoy en día se pueden ver los riesgos y se pueden enfrentar con mayores herramientas al tema de evacuación. El objetivo del Plan de Seguridad es avanzar en una política de prevención y no solo de respuesta ante un desastre, y al mismo tiempo que los educadores incluye la estrategia de seguridad como un recurso pedagógico. También puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos.